¿Qué es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? ¿Qué es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? ¿Qué es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? ¿Qué es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? En esta denuncia relacionada con la falta de asistencia a órganos de gobierno municipal.